¿Y dónde lo es? No se ve una mierda, hola guapo ¡Eje! Esto es para Youtube, lo sabéis, ¿no? Esto es en Shishona ¡Niños! En Shishona En Shishona Claudio, que lo llevas claro, Moro, lo llevas claro Piñones La leche Sí, la puestecilla La p*** cuesta La tercera ha sido vencida Bueno, para mí Señores, llevamos 40 km No ha sido una hostia No, iba muy atrás Y además era escomedido Bueno, el pedazo de máquina Y luego está la vicio, Rafa Tengo un poco más trachada Hoy la has apretado bien, ¿no? Sí Tengo una punta en cuadrada Venga Rafa, lo ponía ahí Sí, sí, va bastante lento Ahora no podemos subir, ¿eh? Aunque le haya pasado algo Jajajajaja No, aparecerá ahora mismo A ver, ¿eh? Tiene que ser el fraco Tiene que ser el fraco